Hoy cumple 69 años la cantante Ángela Carrasco. Nació el 23 de enero de 1952 en Dajabón, República Dominicana, y es la cuarta de siete hermanos. La pasión por la música era algo familiar, ya que su padre era guitarrista y su madre cantante. A los 7 años interpretó el tema de un anuncio de bebidas y con 15 se convirtió en presentadora del programa de televisión Orbita. Sin embargo, en 1972 obtuvo una beca para estudiar en España decoración y diseño. Allí inició su carrera profesional. En 1974 apareció en el programa de televisión española Señoras y Señores, donde fue a Zofata junto a Norma Dual y Carmen Platero, aunque pocos meses después ascendió a presentadora oficial del show. Pero sin duda su gran salto a la fama llegó en 1975 cuando interpretó a María Magdalena en Jesucristo Superstar, la famosa ópera rock producida por Camilo VI. La obra fue muy popular tanto en España como en América Latina, dando así lugar a su éxito internacional. Camilo produjo y compuso la mayoría de los éxitos de su carrera y hasta hicieron un dúo en el Madison Square Garden de Nueva York. Desde aquel momento se convirtieron en el dúo por excelencia de la época, realizando incluso tres giras por América. Y volvieron a grabar juntos el tema Callados con un éxito rotundo. En 1981 publicó el álbum Con Amor con Juan Carlos Calderón y en 1987 volvió a Estados Unidos con una discográfica. Grabó Boca Rosa, Ese Hombre es y Piel Canela. Con esta última ganó premios Billboard y un premio Lo Nuestro como la mejor cantante tropical del año. Durante dos años produjo canciones de los 40, 50 y 60 con Juan Gabriel. Y además grabaron a dúo el tema Libro Abierto. En 2006 celebró su espectáculo A Viva Voz, 30 años de música, en el Teatro Reina Victoria de Madrid, aunque llevó el show a varios teatros y salas de España y América. En 2010 volvió a la televisión española siendo jurado en el programa Cántame como pasó, de la 1. En 2013 participó en la tercera edición del programa Tu cara me suena. Y en 2015 recibió el premio a la excelencia musical del Latin Grammy Recording Academy. Le deseamos muchos más años de éxitos. Muchas felicidades Ángela. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.